Buenas tardecitas, buenas noches para todos. Señor Intendente Departamental, señor Ministro Tamporta, señor Subsecretario, señor Director de Vialidad, señora Presidenta y señores directores de UTE, todo el directorio de UTE, señores legisladores, los dos legisladores del Departamento, señores Ediles, alcalde de Mariscal, a la que lo vi por ahí, vecinos, hermanos, miembro de la prensa, la empresa Servián, Luis Pedro. Yo quiero simplemente enganchar con parte de cómo empezó Luis Pedro su alocución hoy. Con mucho orgullo, Luis Pedro Maquino empezó hablando de una obra de desarrollo humano. Si mal no recuerdo, habló de desarrollo humano. Y para mí, ese concepto es muy profundo, está muy bueno, porque tiene que ver con una concepción que no solamente hace a la infraestructura, hace a la luminaria, sino que hace, entre otras cosas, a la calidad de vida, a mejorar la calidad de vida. Hacer, en definitiva, las cosas importantes, que son las que le cambian la vida a la gente. ¿Por qué digo esto? Porque el otro día, cuando estábamos viendo, y estaba el Ministro Falero también, los resultados fiscales, la Ministra de Economía, que hablaba de resultados fiscales del año 22, un crecimiento de más del 5%, récord de exportaciones, récord de inversión, un 25% más de inversión, números que realmente hablaban de una responsabilidad fiscal y de un resultado fiscal alentador. Alentador. Bueno, esa es una condición indispensable, pero no suficiente, porque lo que necesitamos es que eso se aterrice en lo que se llama el desarrollo. El aterrizaje de los resultados fiscales, del crecimiento económico en la vida de la gente, en la calidad de vida de la gente, en cosas concretas, eso es el desarrollo. Y particularmente, el desarrollo humano. Para nosotros, venir hoy acá a una obra que quizás no son las obras con las que hablamos todos los días en el Ministro Falero. Veníamos hablando ahora en el auto, el adelante y yo atrás, en la ruta, veníamos hablando de obras de mil millones de dólares como se está haciendo en el tren central desde Paso de los Toros a Montevideo por el tema de UPM. Veníamos hablando de lo que es la W en ruta 5. Son obras de muchísimos millones de dólares. Muchísimos millones de dólares. El plan de infraestructura que tiene este gobierno y este Ministerio de Transporte y Obras Públicas, que quiero reconocerle la voluntad de hacer posible lo necesario para que las cosas sucedan. Bueno, es un plan de infraestructura histórico de más de 3.300 millones de dólares que creo que es el más grande en los últimos 30 años del Uruguay. Y no sólo hay un compromiso del Ministerio y del Gobierno en poder hacer posible lo necesario, sino que también tratar de sopesar aquello de las pequeñas grandes obras son tan importantes como las mega obras de las que veníamos hablando en el auto. ¿Por qué? Bueno, porque esto que era un reclamo, lo hablábamos hoy con Alessandra, era un reclamo de la gente de hace mucho tiempo y vino de abajo este reclamo y este Ministerio lo hizo posible. La entrada a este parque que antes se llamaba de UTE, pero que ahora es, según me dijo Silvia, Parque Minas para darle un concepto mucho más integrador, abarcativo, para los convenios con varias instituciones, incluso para el público que pueda venir, darle un concepto mucho más lindo, no solamente para los funcionarios de UTE y de Antel. Poder tener este acceso más seguro, más lindo, que nos dé garantías y nos dé además una capacidad de desarrollo, como alguna vez hablamos con el Intendente de este eje de Ruta 12, incorporar a un circuito turístico que realmente es fenomenal. Esta debe ser la ruta más pintoresca del Uruguay, de las más lindas. Uno sigue para adelante y se deslumbra con las curvas y con lo que ve, con todo. Pero son de las cosas más lindas que tiene el Uruguay que las disfruta y para disfrutarlas uno tiene que estar seguro. Claro, uno dice cuando hace inversiones de estas características seguramente contribuya a evitar muchas cosas. Y es lo más difícil porque uno puede contar la cantidad de accidentes, lo que no puede contar es aquello que se evita, pero termina siendo lo más importante de todos. Entonces hoy en esta obra que gracias al crecimiento económico podemos hablar de desarrollo, de desarrollo de infraestructura, de desarrollo logístico, de desarrollo humano, tiene mucho que ver con una concepción nacional de que no hay obra grande y obra chica. Como dice nuestro presidente, hay obras justas y de las otras. y esta es una obra justa, reclamada, necesaria y por eso más allá del monto de la inversión, más allá de lo que signifique en el plan de infraestructura que tiene este Ministerio de Transporte histórico, para nosotros venir acá es un gesto de apoyo a un reclamo popular, a una necesidad del departamento, pero por sobre todo a un concepto de concesión de desarrollo humano del interior que necesitamos acompañarlo. para nosotros esto, esto tiene mucho que ver con un compromiso del gobierno, personal, del ministro, de quien habla y de muchos de los que están acá en sentir los reclamos de la gente y particularmente los reclamos de la gente de hace mucho tiempo postergados del interior a veces más profundo que tiene tanta importancia como el dado le veía Ruta 5. Venir acá es el gesto de decir estamos, escuchamos, comprendimos, solucionamos, damos la cara y además damos respuesta. Muchas gracias. Gracias. Gracias.